Los caballitos que van por el agua Los caballitos que van por el aire Vuelan, 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 vuelan Las gallinitas que van por el campo Pican, 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 pican Los caballitos que van por el campo Trotan, 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 trotan Y los niños que van al encuentro Van a la inquina, la naturaleza Unos y otros nos hizo Dios Los animales de la creación Dicen los niños que van al encuentro De los animales Cuidan, llaman, la naturaleza Unos y otros nos ha hecho Dios Por lo tanto, debemos cuidar a los animales A ver, listos, chicos Última vez Y al que no le veo que se mueve A ver, Leonel Levántese de la silla, Leonel Quita de la silla Profe, no puedo pararme No puede pararse ¿Qué pasó? Es porque antes en la noche Me golpeé en la cama del filito Y tengo la piernita ahí Así, muy adentrito ¡Listos! ¡Vamos! Los pecesitos que van por el agua La-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da-da-da Los caballitos que van por el aire Vuelan, vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Las gallinitas que van por el campo Pican, pican Pican, pican, pican Los caballitos que van por el campo Trotan, trotan Trotan, trotan, trotan Y los niños que van al encuentro Aman y cuidan la naturaleza Unos y otros los hizo Dios Los animales de la creación Los pecesitos que van por el agua Los caballitos que van por el aire, vuelan, vuelan, vuelan Las gallinitas que van por el campo, pican, 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 pican Los caballitos que van por el campo, trotan, 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 trotan. Y los niños que van al encuentro, aman y cuidan la naturaleza. Unos y otros los que son los, los animales de la creación. Unos y otros los que son los, los animales de la creación. Perfecto chicos, nos sentamos ahora sí. Espero que se hayan ya despertado. ¿Listos? Cuaderno en la mano. Quito, 24 de noviembre. Y empezamos la clase. Vamos con ganas. ¿Listos? Con el otro séptimo he trabajado muy bien. Espero que ustedes ganen al otro séptimo. ¿Listos? Vamos entonces chicos, a recordar lo que hicimos ayer. A ver, ayer hicimos operaciones combinadas. Escríbanme ese título por favor. Operaciones combinadas. Magui, eso ayer ya hicimos. Magui, ¿podrías subir el volumen de su audio por favor? Chicos. Profesor se lo escucha abajo. Podrías subir el volumen de su audio por favor. ¿Y ahora qué pasó? Ahí, ¿me escuchan? Pero bajo. Profesor se lo escucha. Entonces, ¿que estarán sordos algunitos? Pues sí, yo ya le tengo alto el volumen. Yo también, por lo que le tengo. No, Magui, si te lo escucha bien ahí. Ya, perfecto. Iránse a lavar los oídos los sorditos. ¿Listos chicos? Que estoy con mi tono de voz que es. Después de haber puesto operaciones combinadas, me va a copiar este ejercicio. Vamos. Este ejercicio. ¿Listos? Me dice, raíz elevada a la quinta. Seis. Menos. Treinta y ocho. Hasta ahí va el radical. Menos quince. Dividido. Viene una raíz cuadrada de trece más doce. Hasta ahí en la raíz cuadrada. más corchetes, paréntesis, paréntesis, tres, menos dos por cuatro, más tres, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, cierro corchetes, elevado al cubo. Perfecto. Perfecto. Aquí yo tengo suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Tengo seis operaciones. ¿Listos chicos? Ahora sí. ¿Qué es lo que puedo hacer primero? Los paréntesis. Los paréntesis. Las potenciaciones. No puedo. Paréntesis, no puedo porque... Las potenciaciones. No puedo la potenciación porque tengo un montón de números. La multiplicación. Las multiplicaciones. Las multiplicaciones. No puedo la erradicación porque tengo un montón de números. La multiplicación. La suma. Las multiplicaciones. La multiplicación. Por ahí me dice alguien la suma. ¿Cómo me va a decir si la suma va al último? La multiplicación. ¿Qué más puedo hacer? Nada más. Chicos. Están dormidos. Vean lo que puedo hacer. Lo que está aquí adentro. Esto. Esta resta de aquí adentro. No es radical. Puedo hacer esta operación. Puedo hacer esta otra operación. Tres cosas que puedo hacer. A ver me ayuda. 6. Menos 38, la debo es más grande. ¿Cuánto? Menos 32. Menos 32. Ya. Acá yo tengo una suma. 13 más 12. 25. 25. Acá la multiplicación con ley de signos. ¿Verdad qué cogí desde el signo? Menos 8. Menos 8 porque tengo signos diferentes. Ahora sí, baje, déjeme espacio, baje radical el índice y lo bajo en menos 32. Ahí sí. Menos 32. Bajo el menos 15. Dividido para raíz cuadrada de 25. 5. Más. Tengo corchetes. Paréntesis. 3. Menos este 8. Este 8. Más 3. Este 3. Elevado al cuadrado y elevado al cubo. Bien. Hemos hecho la segunda fila. Ahora sí me van a ayudar, chicos. De esta fila, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál tiene? Los radicales. Los paréntesis. Bueno, paréntesis sí. Señalo paréntesis. ¿Qué más puedo hacer? Las raíces cuadradas. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. ¿Qué más? ¿Nada más? La otra, la y cuadrada. La otra. No es cuadrada. Cuidado. No es cuadrada. Es a la quinta. Sí la puedo hacer. Tres cosas que puedo hacer. Oigan, pero está la quinta, pues. ¿Qué debo hacer con este número? Simplicar. ¿Mande? Descomponer. Exacto. Descomponer. Vamos. Cuando está elevado a la cuarta, la quinta, la sexta, se descompone. Número para. A uno y me sobra uno. Dos se para dos. Chicos, participe. Ocho. Vamos, todos. Necesito actuación en clase. Dieciséis. Ocho. Para dos. Ocho. A ocho. Vamos. Dos. A cuatro. A cuatro. Dos. A dos. A dos. A dos. Espero que ustedes lo hayan hecho por acá esto, porque haya espacio. Yo porque no quiero cruzarme en la pizarra. Ahora, tengo cinco, pongo dos a la quinta. Hago el radical. Ahí debaquito. Paso el índice. Paso el radicando con el exponente. ¿Qué hago aquí, chicos? Divido el índice con la potencia. El índice pasa a dividir. ¿Cuánto me quedó? Uno. ¿Cómo? Dos. 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 Este dos lo paso aquí y digo, radicando negativo, índice impar. ¿Qué es? Negativo. Negativo. Ya, perfecto. Paso a hacer esta raíz cuadrada que está muy facilita. Cinco. Es más tarde, veinticinco. Cinco. Cinco. Paso a hacer esta suma. Cojo el tres más el tres que me da seis. Y menos ocho. ¿Cuánto me queda? Menos dos. Menos dos. Ahora sí, voy a bajar. Bajo este radical, ya se fue. Bajo este menos dos. Bajo el menos quince. Dividido para, lo que me salió aquí, para cinco. Tengo más corchetes. Paso este menos dos. Elevado al cuadrado y elevado al cubo. Perfecto. Ya tengo esta fila. De esta fila, ¿cuál tiene prioridad? La potencia y la división. La división. La potencia y la división. Desde el menos hasta el cinco. La división. A ver, ¿quién recuerda qué propiedad tengo aquí? Potencia de una potencia. Potencia de una potencia. Exacto. Potencia de una potencia. Voy a multiplicar. Ponga el por. Los exponentes. Y entonces, voy a señalar. A ver, vamos. Quince. Dividido para cinco. A tres. A tres. Le decimos. Signos diferentes. Negativo. 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 Ahora aquí. Paso erradicando la base, quiero decir. Pero multiplico los exponentes. Me dice menos dos. Pero, ¿a qué se queda elevado? A la sexta. A la sexta. Póngale arriba. A la sexta. Ya. Ahora sí. Paso este menos dos. Paso el menos tres. Este más lo paso. Y paso el corchete. Y lo meto al menos dos. Elevado a la sexta. Ya. De esta fila. ¿Cuál debo hacer? Potencia. La potenciación. La potenciación. Esta. Me dice que al dos lo multiplique seis veces. Dos por dos. Cuatro. Por dos. Ocho. Ocho. Por dos. Dieciséis. Por dos. Treinta y dos. Y por dos. Sesenta y cuatro. ¿Qué pasa aquí? Base negativa. Base negativa. Exponente. Pa. Positivo. Póngale aquí adentro el más. Y este lo elimina. Este más que está aquí es el de acá. No es ese. Listo. Listo. Entonces, baje. 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 Esto no lo hacemos. Póngame aquí. Igual. Cojo los negativos. Menos dos. Menos tres. ¿Cuánto se me hace de deuda? Menos cinco. Menos cinco. Y más sesenta y cuatro. ¿Cuánto? Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Esa es la respuesta. ¿Bien? Primer ejercicio. Donde tuve seis operaciones tras en línea. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver. Listos. Escríbame. Vea lo que dice aquí. Ah, un ratito. Dice, aprendo haciendo. Vamos a observar estos cuatro de aquí. Vea lo que hacen ahí estos cuatro. Vamos a ver. ¿Qué hace? Le pongo más grande. Vea. Este personaje de aquí coge el martillo y dice, voy a golpearme la cabeza porque así voy a aprender. Será verdad. Golpeándonos la cabeza, aprendemos. No. No. No, pues. Este de acá. Dice que se inyecta algo al cerebro. Inyecta. ¿Será que yo poniéndome un medicamento al cerebro voy a aprender las operaciones combinadas? No. No. Este de aquí dice que poniéndose alguna crema al pelo le va a funcionar y va a sacar los ejercicios. ¿Será que se inyecta algo al cerebro? ¿Será que se inyecta algo al cerebro? Sin embargo, este de aquí le enciende el cerebro. Vea cómo lo tiene encendido. Con actitud positiva dice, yo voy a hacer y a poder el ejercicio. Esa es nuestra actitud. No ninguna de las tres. Pero algunos estudiantes, no sé si se parecen a él, porque algún estudiante se sabía golpear la cabeza. No de ustedes, de otro grado, que ya no está aquí, se golpeaba la cabeza. No. Pensaba que haciendo magia iba a aprender. Usted me va a poner una actitud positiva. Y decir, me voy a concentrar, me voy a concentrar y se me va a iluminar el cerebro. Ahora sí, chicos, con esta reflexión, tengan la bondad de escribirme esto. Vean lo que dice. Aprendo haciendo. El que no hace, no aprende. El que copia, no aprende. A ver, vamos, chicos. Escríbame eso. Suprime los signos de agrupación. Suprime los signos de agrupación. Ustedes saben que los signos de agrupación es suma, resta, multiplica. Los signos de agrupación son paréntesis, colchetes y lápiz. Aquí yo tengo paréntesis y tengo colchetes. Perfecto. Suprime los signos de agrupación. Pero sigue. Ponga coma. Haya el valor, haya el valor de la expresión, escribirame correcto, y verifica el resultado. Vamos a ver entonces. Y verifica el resultado. Una vez que usted escribió esta orden, vamos a hacer este ejercicio. A ver. Lo vamos a copiar al ejercicio de la letra A. Copie. Copie mientras yo tomo agüita. Siga. Copiará bien. Y acabaron. ¿Puedo seguir? No. No todavía. Ya listo, profesor. Vamos. Ahora sí. Una vez que hemos copiado el ejercicio, ¿qué me dice? Dos. Que multiplica. Aquí está multiplicando. A cinco menos siete elevado al cuadrado. Aquí tengo una potenciación. Más raíz cuadrada de cuarenta y tres, más seis. Menos. Corchetes. Menos. Paréntesis. Cinco más tres, menos seis, elevado al cuadrado. Cierra corchetes, elevado al cuadrado. Me dice que la respuesta es menos un. Vamos a ver. Ahora sí me van a ayudar, chicos. ¿Qué puedo hacer de esta pila? Paréntesis. Paréntesis. Es que no. Esto. Lo de adentro. ¿Qué más? Lo de adentro de la raíz. Eso. Lo de adentro. No el radical. Cuidado. Lo de adentro. ¿Qué más puedo hacer? Los paréntesis. Otro paréntesis. Otro paréntesis. Ya. Listo, chicos. A ver, vamos. Rapidito. Cinco menos siete. Menos dos. Menos dos. Verdad que yo voy a poner actuación en clase. Si solo un estudiante me está contestando. Vamos. Cuarenta y tres, más seis. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Ya. Aquí cojo estos dos. Porque aquí está el más. Cinco más tres, ocho. Y menos seis, cuatro. Dos. Positivo. Perfecto. Ahora, bajo este dos, que multiplica a menos dos elevado al cuadrado. Aquí tengo una potenciación. Más. Más. El radical no lo topejo. Por lo tanto, lo bajo. Y pongo el cuarenta y nueve. Menos. Paso el colchete. Paso el colchete. Paso el signo menos. Y ahí tengo una propiedad que todo paréntesis presido al signo menos van a cambiar. Van a cambiar lo que está adentro. Vamos. Paréntesis. ¿Qué número tengo? Paso el signo menos dos elevado al cuadrado y corchetes elevado al cuadrado. Ya. ¿Listos? Ahora sí. ¿Qué puedo resolver de esta fila? Potenciación. La potenciación. La potenciación. Ya. Listo. ¿Qué más puedo hacer? La radicación. La radicación. ¿Cómo se llama esta propiedad? Potencia de otra potencia. Exacto. Potencia de otra potencia. Y puedo resolverle. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer aquí con estos exponentes? Los multiplico. Póngale el por. Ya. Dos. Elevado al cuadrado. Cuatro. Pa. Regla. Regla. Base negativa. Exponente par. Negativo. Positivo. 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 ¿Cuál es la que me está diciendo? Negativo. Despierte. Está como el que coge el martillo o como el que se inyecta. Vamos. Raíz cuadrada de cuarenta y nueve. Nueve. Siete. 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 A ver, concéntrese. Este lo paso. Y el trecho. ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro. Lo dejo arriba. Pero este signo pasa aquí. Este signo de aquí. Está afuera. Listo. Ahora sí. Bajo el dos. Por cuatro. Siga. Ayúdenme. Más siete. Siete. Cuidado aquí. Menos. Menos. Menos corchetes. Menos dos. Menos dos. E elevado a la cuarta. Elevado a la cuarta. ¿Qué puedo hacer de aquí? La potencia. La multiplicación tiene prioridad. Y también la potenciación. ¿Cuánto es dos por cuatro? Ocho. 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 Dos. Elevado a la cuarta. Dos por dos. Dieciséis. Por dos. Dieciséis. Dieciséis. Base negativa. Exponente. Pa. Se hace positivo. Se hace positivo. Ya. De esto de aquí. Bajo el ocho. Más siete. Cuidado aquí. Está preso. El signo menos. ¿Qué pasa? Cambia el signo y se hace menos. Se hace negativo. Menos. Dieciséis. Igual. Cojo los dos. Ocho más siete. ¿Cuánto me da? Quince. Menos dieciséis. ¿Cuánto? Menos uno. Menos uno. ¿Fue correcta la respuesta que me decía que corrija? Sí. Ojalá, listo. Ahora sí, chicos, debajo. Escríbame evaluación. ¿Qué va a copiar donde dice evaluación? ¿Qué va a copiar donde dice evaluación? ¿Qué va a copiar? Menos tres. Que multiplica a menos uno. Elevado al cubo. Cierro paréntesis. Elevado a la quinta. Aquí tengo potencia de una potencia. Más. Pongo el dos. Que multiplica a corchetes. A menos tres. Que multiplica paréntesis. A seis. Más dos. Menos diez. Paréntesis. Cierro corchetes. Y elevo al cuadrado. Vamos a dejar señalado qué es lo que puedo hacer primero. ¿Me ayuda? Potencia. La potenciación. Esto. ¿Qué va a hacer con estos exponentes? Los voy a multiplicar. ¿Qué es esto? De aquí, ¿qué puedo hacer? La... Lo que está entre los paréntesis. Paréntesis. Adito. Sigan, chicos. Espero que lo hayan copiado bien. Y esto voy a calificar mañana. No ahora. Ustedes lo pueden hacer más tarde. Por lo tanto, cuídense. Hágame bien el ejercicio. Y mañana lo calificamos. Hasta el día de mañana, chicos. Chao. Chao, Maggy. Chao. Chao.